¿Qué tal amigos? Estamos con el ganador de la noche, Baby Rock. Todo iba en tu contra, Baby. Estabas casi solo. Vi como tus compañeros fueron cayendo, pero sacaste, llevaste la victoria. ¿Cómo te sientes, Baby Rock? Afortunadamente, dentro de los golpes y lo lastimado que estoy, me siento muy bien por haber ganado esta lucha, sea como sea. Vengo de la dinastía Ángel de Puebla y mi padre siempre me enseñó a defenderme a como sea y ante con quien sea. Increíble cómo ganas al final, Sexy Bombor. No pudo contra ti, los hermosos trataron de lucirse, pero tú mostraste la casa. ¿Qué le quieres decir a tus rivales del día de hoy? Que hoy me da mucho orgullo, que en una arena en la que me presento por primera vez, la gente coré mi nombre, Baby Baby. Cierto que había aficionados que ya conocen mi trayectoria, pero la gente nueva de aquí, de la arena Solís, me corrió. Y eso es lo que se queda en mi corazón. Eso no se paga. Con nada, el cariño de la afición, el cariño de ustedes. Muchas gracias, pues nos dijeron que hoy iba a estar aquí. Quisimos ver que de veras estas eran de las mejores peleas. Y bueno, pues muchas felicidades. Esperamos que sigan teniendo muchos eventos. ¿Dónde vas a estar próximamente para que la gente se busque? La próxima presentación, 11 de diciembre en Granja San Isidro. Y se viene el cierre de feria de San Baltasar Campeche, el 13 de enero. La función que presenta Producciones Baby Rock, para servirles a todos ustedes. Excelente. Bueno amigos, ya sabes, San Baltasar Campeche, estén pendientes. 11 de diciembre, Granja San Isidro. 11 de diciembre para celebrar la Virgencita de Guadalupe. Muchas gracias, Baby. Pues muchas felicidades. Gracias por tu tiempo. Y pues te deseamos lo mejor, que sigas subiendo con todo. Y bueno, pues un saludo a todos los fans que nos siguen. Síganos en internet, Facebook, Baby Rock. ¿Cómo te pueden encontrar aquí para que te busquen, te sigan? Búsquenme en mis redes sociales, en Facebook como Baby Rock Ángel de Puebla. En Instagram como Baby-Rudo. En Twitter como arroba 86 Baby Rock Rudo. Excelente. Bueno Baby, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la entrevista. Y bueno, pues ahora a bañarse para que mañana otra vez. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Sí.